Buenas gente, bueno aquí estamos, no os vais a creer lo que me ha pasado, mirad eh, mirad gente Mirad gente, es que es muy lamentable Mirad, aquí todo perfecto, no gente, aquí aguantamos de tranquis, vale, o sea aquí aguantamos de tranquis Ahora ya vienen estos dos robots y ya nos la lían, ahí tiro un gadget, tiro una ulti por ahí Eh, ahí es que igual, ahí, bueno pues, bastante lamentable, vale, y ahí, pues, ha faltado un segundo gente O sea, yo no sé que voy a hacerle, o sea, es que es increíble gente Ojo gente, que empieza el otro 8 Ahí estamos, con el rafs ahí, con la curación, eh gente Ah, chaval Vale, vale, el 98 Perfectísimo Con rebote ahí Rebote incluido gente Vale, me sirve, vale Me sirve bastante, tengo 6.000 de vida ya Bastante impresionante Se nos ha ido un héroe gente Igual, igual aquí necesito un poquito de ayuda, vale Solamente te puedo decir eso A ver, espero que no me maten Yo voy a tirar esto encima con rebotes para que no nos molesten Va gente, esta la ganamos Vámonos gente Vámonos Oye, esta ha sido súper fácil O sea, no entiendo nada Voy a tirar un gadget ahí por si acaso Pero no nos la van a tirar ni de maldita broma Vamos Vámonos Solo vamos a haber hecho un 2% de daño gente O sea, poquita broma Vale gente, tenemos ya una misión No os había dicho que esto era un completando misiones Vale gente Y por cierto Tengo que hacer un saludito, vale Tengo que hacer un saludito por aquí A ver Va a mandar un saludito a esperar un momento Que ahora voy a revisar quién era O sea, ya ni me acuerdo quién era Pero A ver Vale Vale, esto por aquí Un saludito gente A Carlos Martínez Carlos Martínez Un saludito Gracias por suscribirte, vale Así que Somos 23 ya gente O sea Hemos recibido 3 suscriptores En 2 días, vale Así que De lo queños, vale Y bueno Pues Por aquí A ver, a ver Ahí está, vale Perfecto Gente Perfectísimo Ya te digo Carlos Martínez Que eres un crack Hombre Eres un crack Así que Bueno Le vamos a dar, vale Va Con quién le damos Gente Me está escribiendo Marcos Ahí está Vale gente De lo queños, vale Entonces ahora vamos a seguir En lo que se iba a decir Tenemos Misióncillas por aquí A ver Va Hacemos la de Hacemos la de Coronel Raps O la de Darrell No sé bro No sé bro No sé A ver Bueno Igual Igual hacemos la de Raps También te digo Va Hacemos la de Raps Gente Y ya está Vale Perfectísimo Gentita Intento rebotes Rebotes Se podría venir Los rebotes Vale gente Buah chavalín Que rebotes Que estoy haciendo Chaval Madre mía Chavalín Pero que hace la Bibi Por favor Chavalín Que te va la intención Eh bro Oh Chavalín Chavalín Vale Me pillo esto Me pillo lo otro Ahí está No Buenísima Buenísima Buul Que grande Buul Que grande Buul Te lo juro Eres un grande Tío Saluditos Al Buul No sé Cómo se llama La verdad Me encantaría Saberlo Rebote 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 Tiro esto Tiro esto Tiro esto Ah bro Vale a ver Al menos Los Los Ostras Chavalín Que se me pone Fresco Ahí está Vale Me sirve Me sirve Gente Me sirve Me sirve Gente Me sirve Vale Me sirve Me sirve Me sirve Controlamos Controlamos ¿Qué hace El Bull Perdón O sea ¿Qué hace? Está borracho Bro Está borracho Vale Nivel 8 Gente Nivel 8 Va 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 Súper rápido Súper rápido Va Va Corre Corre Por favor Corre Por tu vida Por tu vida Vamos No Vale Vamos Vámonos Vámonos Y Ganamos la partida Gente Esto es de locos Nice Gente Ojito Gente Nuevo nivel Se podría venir Nah 200 moneditas Por aquí Le vamos a ver Otra vez Gente Ayer Estuve haciendo Unas pruebas De hacer el directo Y me funcionó Así que No sé No sé No sé No sé qué hacer La verdad Si hacer Si hacer un directillo Y así O O hacer otra prueba ¿Sabes? Porque es que igual Diego Que voy a hacer directo Pero De repente No va Y no hago ¿Sabes? Guau Chaval Qué tirito Chavalín Guau No Casi hago el rebote Qué sinvergüenza Que soy Ahí os la dejo ¿Eh? Amiguetes Ahí os la dejo Ahí te la dejo Crack No No Iba a tirar El gadget Soy un completo Sinvergüenza Buah 35% Eh Gente No Qué mal Qué mal Pero acabáis de ver El maldito Yostick ese O sea Te lo juro Bro Soy un maldito Sinvergüenza Tío Bueno 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 La mismísima cara Me salta O sea Me salta un Edgar Campeando por la mismísima cara ¿Vale gente? Lo típico de toda la vida Lo vamos a intentar entretener ¿Vale? Tirarle la ulti y todo Buah chaval Qué bombardeos Gente Madre mía Gente Ahí está Buah Me han matado Esta la perdemos ¿Eh gente? Esta la perdemos Gente Nah 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 En Patty Lo veo muy mal Lo veo súper crudo Lo veo más crudo Que el Pescado crudo No 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 Soy El Edgar es una ratilla Tío El Edgar es una ratilla Y Supercell Es un robo Supercell Te lo juro Es un robo Es un robo Supercell Vale Bloqueo zona Nah 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 Perdemos 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 Nah Bro Vale gente Tenemos partidica Por aquí Eh Vale 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 Esto por aquí Esto por acá Gente Le podría servir Bastante Buah Chaval ¿Sabes la La ratilla Esa Que ahí bro O sea Te lo juro Que ratilla Tío Que ratilla Tío Que asco Por favor Que asco Esta gente Da asco O sea Literalmente Nah tío Es que Es que mira El Dynamic Ya se queda Hasta quieto Bro Es que De la vergüenza Ya Vaya vergüenza Tío Vaya vergüenza Tío O sea Yo no quería Ni disparar Ya Tío Vaya vergüenza Gente Vaya vergüenza Vale Nah tío Es que eres Tonto Tío Es que eres Más tonto Que yo que sé Chaval Pero Pero por favor Nani Pero por favor Que te matan Pero que te van a matar Menos mal Lo que hace tirando La ulti Porque Pero 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 porque Se queda quieto Gente Por favor Vas Por favor Por favor Por favor Buah chavalín Que bombardeos Gente Que bombardeos Madre mía Por favor Más Matarle Que no la han matado Gente Que no la han matado Que no la han matado Yo a ver Yo le voy a intentar Quitar esto Vale Vale Se lo quito Yo si que lo mato Porque soy Aquí el mejor Del equipo Gente Vale Allí me han matado He dejado eso Vale Me sirve Aún así Pero si Por favor Hacer algo Que solo llevamos Dos tornillicos En la partida Nah tío O sea No entiendo nada No entiendo nada Bro Na 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 A 522 de vida Gente Un aplauso Un aplauso Gente Vamos gente Vamos perdiendo Por mucho Pero Yo creo que se podría Yo creo Madre mía Que nos han dejado A tres la caja Ay 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 Por favor Por favor Madre mía Na 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 Imposible Es que no va nadie Tío Es que no va nadie Por favor Por favor Y aún así Demasiado hemos hecho Aún así Gente Demasiado Hemos hecho Vale Gente Tenemos Robot Nah Ostras Chavalín Vale Lo matamos Va a salir Va a salir Va a salir Perfecta Esa ulti Para tanquear Al robot Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Nice Se podría ganar Se podría ganar No 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 se puede Bueno a ver A ver 28% Ni tan mal Vale Ahí sale una tuerca Chavalín Chavalines Qué os pasa Qué os pasa Qué os pasa Qué os pasa Que tenéis que ir a por tuercas No por personas No sé qué parte de eso No entiendo Gente Nada Tío Es que no van a por las tuercas Es que no van a por las tuercas ¿Qué quieres que te diga Brother? Madre mía De lo queños Le he matado Con el gadget Increíble Gente Vale Gente Por aquí estamos Ostras 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 Chavalín Vale 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 Tiramos Bueno No está mal No Chavalín Esperamos Madre mía Gente Ojo Nadro 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 Vamos Vamos Gente Vamos Vale Gente Rompemos Todo esto Vale Han gastado Básicos Me sirve Ostras Tío Esos tiritos Que estoy dando Más malos ¿De dónde Los he sacado? Del Mercadona ¿O qué pasa Gente? Vale Me podría servir ¿Vale? No Me han matado Cógelo los tres Pero no te lleves uno Madre mía Gente Ahí estás Es que os lo he dicho Bueno Bueno Vale Vale Esquivaditas Esquivaditas De loqueños No 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 llegamos Gente Que cojan eso Para que Sea más difícil Que les maten Y ya está O sea El centro Lo tenemos controlado Que es lo que más queríamos Buah Qué buena Ahí Collín Perdón Qué buena Ahí yo Esquivaditas 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 Tiramos esto Para zonear Zoneamos Nah tío Me han matado El rebote De Jessie Tío Vaya Farda Vale Hay que ir A atacar Gente Madre mía Es que son muy malos Es que son muy malos Bueno La Jessie No tanto Pero Bueno Igual la Jessie Igual la Jessie Sí que es un poquito Nada Jessie Qué te creías Bro Qué te creías Brother Me da igual Que me maten Porque yo he matado Bueno He ayudado a matar Al Byron Aunque la Jessie Era mía Me voy a acercar Y eso es lo que voy a hacer Ahí está Ahí sí Gente O sea Lo tenía todo planeado O sea Literalmente Nice Qué buena Ahí Tirito Tirito Nice Qué pena Que el robot No pueda coger eso Pero Hemos ganado Incluso Vamos a tirar la caja Ahí estamos Gente Así que Espero que os haya gustado Este Completando misiones Ahí está Hemos completado Hemos completado Dos misioncillas Vale Así que Ni tan mal Hemos subido Un nivel Gente Cuidadito Y bueno Nos falta Nos faltarían Solamente Poquita broma Cuatro nivelillos Y ya está Vale Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo No olvidéis Darle like Suscríbete Comentar Y compartir Y recuerdo Un saludito A Carlos Martínez Gente Así que Chao Chao